Estamos aquí en la segunda cascada de Palus, en la segunda cascada de Palus, donde hace 15 días esto era frío, hoy está el agua quemando. En este es un renaciente de agua, que hoy está casi totalmente quemando. Ahí ustedes pueden ver la calentura de la maleza, cómo está, cómo la deja. Esto está hace 7 días, brota esto, hace 7 días menos estaba, hoy brota más burbujas, como lo pueden ver.